Adentro no hay nadie. ¿Nadie? ¿Ya salieron todos? ¿Cuántos venían? Allá está la muchacha, hay otro muchacho y el camionero nada más. ¿Tres personas? Sí. La volcadura de un autobús, techos y cables caídos, así como encharcamientos sustanciales en diversas partes del poniente de la capital del estado, fue el saldo que dejó la precipitación y los fuertes vientos ocurridos la tarde de este lunes. Un camión de pasajeros de la línea peninsular con capacidad para 45 pasajeros se salió del arroyo vehicular a la altura del kilómetro 5 de la autopista Tijuana, cayendo a un canal de desagüe ubicado a unos metros de la delegación Progreso. Las cuatro personas que viajaban en el autobús, escapando por un ventanal que ellos mismos rompieron por su desesperación y uno de los accesos de ventilación. De acuerdo con el chofer del mismo, una bolsa de aire causó el percance. La tormenta apagó los semáforos en el cruce de citada carretera y el boulevard Héctor Terán Terán, mientras que derrumbó árboles y líneas eléctricas en el kilómetro 11 más 500, lugar a donde se abocaron elementos de bomberos y del fiarum. En la colonia Valle del Progreso, las rachas de viento dañaron los techos de varias viviendas, como la de María de la Luz Pimentel Gutiérrez, donde el aire arrancó varias láminas y las arrastró a distancia considerable. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.